Vaya a ser que me digas que sí, que tú estás igual y que también necesitas de mí. Él es Carlos Arellano, originario de la Ciudad de México, pero poblano por convicción, hijo de músicos y guitarristas, amante de las artes y compositor por vocación. Y empezar a cantar, cantando primero lo que me enseñaban mis padres, mis hermanos, y después ya inclinándome más a los gustos que yo fui adquiriendo personalmente, siempre muy inclinado al lado del rock, y al paso de los años cuando pronto me di cuenta que yo ya estaba haciendo también mis canciones. Este talento poblano ha grabado cinco discos, recientemente cumplió 30 años de trayectoria y los celebró tocando en el Teatro de la Ciudad. Los temas en las canciones son casi siempre lo mismo, es el amor, el desamor. En el caso mío, además del amor y el desamor, sí hay canciones que opinan, digamos, sobre el acontecer del país, sobre el acontecer del mundo. Es decir, no son exactamente canciones de protesta, pero sí son canciones que opinan, a veces se molestan, a veces gritan. También participaron grandes músicos y compositores, entre ellos, José Cruz Camargo Zurita, pionero del rock y de la agrupación Real de Catorce, que junto con su amigo celebró un año más de talento, recordando sus mejores momentos. Tiene una gracia extra, que es, además de hacer canciones, estar en contacto con la gente, pues es una bendición. Estar en un escenario festejando tantos años y festejando con tantos amigos, con tantos músicos, no tan solo de Puebla, sino de la Ciudad de México, y un amigo que viene también de Guadalajara, otro amigo que viene de Aguascalientes. Entonces, imagínate, pues es una gran fiesta, y están todas las condiciones dadas como para que esté muy contento. Este hombre ha tocado con grandes trovadores, como Fernando Delgadillo y Silvio Rodríguez, de quienes asegura haber aprendido excelentes lecciones, mismas que hoy comparte a su público. Así, con el talento y pasión que lo caracteriza, Carlos Arellano promete seguir dando mucho de qué hablar en los próximos años y terminar hasta el último día de su vida haciendo música. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Zulvia Barranco, TV3 Noticias.